Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo Vamos a estar hablando acerca de la selección nacional de Guatemala Sub-20 Ya que el día de ayer pues tuvo su primer partido en esta segunda gira por los Estados Unidos Ante una selección mundialista como lo es Honduras Hoy vamos a repasar esto, vamos a repasar el marcador que como ustedes ya saben Pues fue un marcador bastante bueno para nosotros Y también vamos a decir lo que se viene para la selección en los siguientes días Ya que son dos partidos muy exigentes los que se le vienen a la selección Sub-20 Pero antes de iniciar con el video como ya es costumbre Recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora sí, vamos directamente a la información Y bueno la noche de ayer la selección nacional de Guatemala Disputó su primer juego de preparación en esta segunda gira por los Estados Unidos La bicolor inició con buen pie y dando un golpe de autoridad Se ve que cada vez juega mejor la selección de Guatemala Está mejor trabajada, el profesor Loredo lo está haciendo bien en su momento Muchos le criticamos y ahora también hay que decir que la selección nacional cada vez se ve mejor Y es que hasta con un equipo alterno si lo quieren ver así El día de ayer supo sacar un buen resultado y supo jugar bien Que yo creo que es lo más importante A veces siempre es bueno ganar El resultado siempre nos va a gustar y más si son resultados abultados como estos Pero en este caso preparándose para una justa mundialista Yo creo que también es muy importante ver el funcionamiento del equipo Y por gran parte del partido, sobre todo en la segunda parte Guatemala fue muy superior a la selección hondureña Pero bueno no nos saltemos, vámonos a la primera parte Y es que Guatemala inició dominando el juego Aunque el primer tiempo fue bastante parejo Y no fue hasta el minuto 45 cuando Rudy Muñoz nos daba la ventaja Justo antes de irnos al descanso Pero la segunda parte, esta sí creo que fue toda de Guatemala Fue un monólogo de la bicolor que le pasó por encima a Honduras Y en el minuto 73 marcaba el segundo gol por medio de Anderson Villagrán Y no fue hasta los 95 cuando Guatemala resolvió el juego Con un gol de Marvin Mejía casi terminando el partido Selló la goleada de la bicolor Que como les digo bien podría haber sido mucho tiempo antes Ya que Guatemala había llegado muchas veces por ahí Jeffrey Vantes falló por lo menos dos claritas Que si Jeffrey Vantes hubiese andado ayer más acertado Fácil los hondureños se hubiesen llevado al menos 5 goles Como ustedes saben a esta selección nacional Le hacen falta varios de sus jugadores titulares El día de ayer lo comentaba en mi página de Facebook Y no quiero que se malinterprete mi comentario Yo dije esto porque creo que los jugadores que están actualmente También tienen muchísimo nivel Y sabiendo que son 26 jugadores los que Rafael Loredo tendrá a su disposición En el mundial Todos los que acá están jugando sin duda alguna tienen un gran nivel Y están para ser titulares sin duda alguna Pero también faltaron muchos jugadores Como Arquimides Ordóñez que ustedes saben que está en la selección nacional mayor Néstor Cabrera Alan Juárez que si están convocados pero que no jugaron ayer Jonathan Franco que es el capitán de la selección sub 20 Y que actualmente está teniendo minutos en municipal Y por esto mismo no lo prestaron Arian Recinos otro jugador que está jugando bastante en el New York Red Bulls Y también Mancilla Además si le queremos agregar a Víctor Anderson Que sin duda alguna es un jugador que tiene muchísimo talento Y que pues yo creo que va a ser titular en esta selección sub 20 A la selección al menos le faltaron 7 jugadores Y aún así por esto digo que no quiero que se malinterprete mi comentario Aún así jugaron muy bien Y esto se ve que los chicos están tratando de hacerlo mejor Para también ganarse su puesto Y también se ve que a pesar de las bajas el funcionamiento fue bueno Entonces esto quiere decir que hay mucho más talento en Guatemala Para pensar en un mejor futuro Y bueno chicos ya para cerrar Los siguientes dos partidos de la selección nacional Serán dos partidos muy difíciles Partidos que yo creo que todos estábamos esperando Y que acá sí creo que va a haber un grado de dificultad Bastante más alto de los rivales que hemos tenido anteriormente El 25 y el 30 de septiembre Nos enfrentaremos a la selección de Ecuador Una selección que como les dije hace un par de videos Es actual campeón de Sudamérica Y fue tercer lugar en el último mundial sub 20 Entonces sin duda alguna va a ser una selección Que nos va a exigir muchísimo Y sobre todo ellos también se están preparando Para lo que viene que es el sudamericano En Colombia el próximo mes de enero Entonces obviamente van a querer salir y jugar a ganar Por lo que yo creo que serán dos partidos Muy interesantes y muy buenos para nuestra selección Así que bueno chicos hasta acá el video del día de hoy Déjenme acá abajo en los comentarios Qué piensan acerca de la goleada Que se le propinó a Honduras Y sobre todo cómo jugó la selección Porque a mí me gustó mucho Como les digo sobre todo en la segunda parte Donde fuimos infinitamente superiores a Honduras También comenten pues qué piensan acerca del juego ante Ecuador Y si les gustó el video no olviden dejar su like Yo soy Anderson y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao